Las lágrimas que has derramado se convertirán en una gran oportunidad Cada problema se transformará en bendiciones Aún las maldiciones que te han lanzado en el camino Alguien diga Gloria a Dios, Dios las transformará en bendiciones para ti No sueles más, porque esas lágrimas se transformarán en baile, en alegría, en gozo, en pachanga celestial Alguien diga Amén Porque Dios no es aburrido, Amén Por eso que cada lágrima Dios la computó Y la anotó Y está anotada ya en la computadora del cielo, en los emails, en los facebook del cielo Alguien diga Amén Donde Dios te pone desde arriba y te dice Hijo no temas, aquí está mi like, diga conmigo Amén Porque Él es nuestro pastor, nada nos faltará Con Él le lavaron el hombro al de al lado y decían Él es mi pastor y nada me faltará ¿Cuántos dicen Amén? Diga conmigo, están hablando de mi Dios Amén 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 Amén